Salgo en modo dragona, peinando la zona, azote el cu-cu, cu-cu-cu Una cabrona de cora, rumbera y trona, salvaje actitud Brilloteo, contoneo, dragoneo, ah-ah Brilloteo, contoneo, pavoneo, ah-ah Brilloteo, contoneo, dragoneo, ah-ah Brilloteo, contoneo, pavoneo, ah-ah Brilloteo, contoneo, dragoneo, ah-ah Brilloteo, contoneo, pavoneo, ah-ah Segurao con mi brío, ah-ah La brisa de todo el pino, ah-ah Sando miras de los pinos, ah-ah Orgullosa de los míos, ah-ah A huevo